España, Francia, Panamá y Colombia tienen un sueño en común. Llegar al Gran Clásico Mundial, la competencia de selección es más importante en el béisbol del planeta. El acceso al selecto grupo para competir entre las 16 novenas más importantes comienza el próximo 17 de marzo con la disputa de la eliminatoria previa al gran torneo que se realizará en 2017 en los Estados Unidos. El equipo colombiano disputará un cuadrangular ante dos europeos como España y Francia y el local y más fuerte rival, Panamá. Un equipo integrado por jugadores que están activos en las ligas menores y algunos de ellos en las grandes ligas. Hay muchachos como Tayron Guerrero, como Carlos Mario Díaz que están en el béisbol organizado. Jugadores de posición, el Chencho Rodríguez que obviamente lo conoce todo por su desempeño en la liga en Colombia y en niveles de liga menor, un batiador de poder que puede hacer la diferencia. Dilson Herrera que está en las grandes ligas. En fin, creo que es un equipo bien conformado que si todo sale como lo esperamos, creo que tenemos una buena posibilidad de hacer un buen papel. En el estadio Rod Cariú se pondrá a prueba el roster de 28 jugadores elegido por el general manager Edgar Rentería y el manager de equipo Luis Felipe Pipe Urueta, una nómina competitiva incluso para los expertos. Se puede conformar un buen equipo. No digo yo que vaya a ser campeón mundial porque francamente ya son sus palabras mayores. Pero sí creo que se va a montar un equipo que va a dar guerra para la pelea porque estos muchachos son buenos peloteros. Desde que son seleccionados para actuar en equipos AAA, como en este momento está pasando, seguramente estos jóvenes le van a inyectar al equipo colombiano un poderío técnico al equipo nacional y un poderío al bate que antes no teníamos. Para garantizar la presencia de los mejores, la Federación Colombiana tramitó los permisos ante las organizaciones respectivas en el béisbol organizado. Esfuerzo fructífero, a pesar de que algunas figuras como Giovanni Urshela y Dono Banzolano no fueron prestados. En pero, el 80% de los elegibles entre los AAA y grandes ligas estarán disponibles. Dilson Herrera de los Mets, Harold Ramírez de los Piratas de Pittsburgh, Carlos Vidal de los Yankees de Nueva York, el lanzador Carlos Mario Díaz al servicio de los Gigantes de San Francisco son referentes del equipo. Este jueves, Colombia-España, primer juego en la ruta al Clásico Mundial 2017.